Muy buenas a todos, es que es carnaval por aquí y llevaba mi traje de Iron Man, pero soy yo, el de siempre, aunque no lleve cascos ahora, no tengo cascos. Si has pecado este vídeo es porque quieres ver cómo hacer una puerta de 3x3 que se abra automáticamente como esta y que se cierre. Así que vamos a ello. Bien, pues para los que tengan más prisa, lo único que he hecho es añadir un Skull Sensor por aquí. Lo he protegido un poquito con Lanham para que no los enciendan los pistones, porque si no haría efecto de reloj. Y luego he añadido un extensor de pulso para hacer como si fuera el delay. Mientras esto esté activado, la puerta se queda abierta y cuando termine el pulso se cerra automáticamente. Muy bien, pues aquí tenéis los materiales. Podéis usar Power Rail o Activator Rail, lo que queráis, uno de dos. Yo voy a usar ahora estos, porque antes he usado estos para demostrar que funcionan cualquiera de los dos. Estos son bloques para decorar la puerta y estos son bloques sólidos. Esto tiene que ser sólido. Esto puede ser lo que quiera, puede ser cristal si queréis. Así que vamos a empezar. Ok, primero de todo vamos a poner el input, donde va a entrar la señal, que es esta lámpara de aquí. Vamos a sacar dos observers hacia un lado y tres mirando hacia arriba. Luego estos tres pistones encima y ya tenemos la parte de abajo hecha. Ahora vamos a coger los bloques sólidos, vamos a poner una escalera, así, y los railers de esta forma. Luego dos observadores aquí encima, con un bloque sólido encima y el pistón aquí. En el segundo observer, pues ahí. Y encima vamos a poner un otro bloc para que se actualice el pistón debajo. Bien, vamos a hacer otra escalera y aquí un observer, tal que así. Y vamos a rellenar con railers. Ahora colocamos otros dos observadores y debajo pistones. Por último, dos observadores aquí. Y ya tenemos la parte de arriba y la parte de izquierda. Para finalizar, vamos a poner otro bloque sólido aquí y aquí un observer, de esta manera. Y vamos a poner dos railers, tal que así. Un bloque de notas, otro observador y un pistón mirando hacia adentro. Y con esto ya estaría. Ahora tenemos que poner los bloques de decoración. Se disponen de la siguiente manera. Cinco aquí, a esta altura. Dos bloques aquí en medio y otros cinco aquí. Y con esto ya estaría. Ponemos una palanca aquí para encenderlo. Y esa es la puerta. Ahora vamos a automatizarla. Vale, si queréis hacer la puerta automática, vais a coger dos Skull Sensors. Y los vais a disponer a nueve bloques de la puerta, tal que así. O podéis juntarlo y poner lana para que no los active, pero yo creo que así queda bien. Cuando nosotros pasamos por aquí, el sensor se va a activar. Con la correcta de Reston vamos a sacar la señal del sensor y vamos a colocar los comparadores de esta manera. Un bloque aquí. Dos de Reston aquí. Y un repetidor, por ejemplo, aquí. Y ahora nos llevamos la Reston hasta la lámpara y con esto ya sería suficiente. Vamos a probar. Se abre. Y se cierra automáticamente. Ahora solo quedaría copiar el circuito aquí. Y con esto ya estaría. Si la puerta os queda al revés, que está abierta y queréis que esté cerrada todo el rato hasta no ser que pase alguien cerca, rompéis la lámpara y la ponéis muy rápido, así. Y si no funciona esto, pues quitáis los bloques y los ponéis como estaban antes. Con esto la puerta ya estaría en pleno funcionamiento. También podéis activarla tirando una bola de nieve. Espero que se haya gustado el vídeo. Podéis aplicarlo del sensor a cualquier tipo de puerta o mecanismo. Y si queréis alargar el pulso de apertura, tenéis que hacer lo siguiente. Tienes que poner una fila de tres comparadores. Ah, y me he dado cuenta que si ponéis aquí un repetidor saliendo del sensor, bastante mejor. Si queréis ver algún otro circuito así, dejadme en los comentarios. Dejadme ideas y todo el rollo. Y nos vemos en el siguiente. Chau, chau.